Las amenazas, la corrupción, una inmensa amenaza también contra la vida social, contra la estabilidad del país. La delincuencia organizada, organizada por la derecha digo yo, no es secreto y nadie debe creer que es secreto. Que la derecha está activando nuevamente sus mecanismos de articulación, utilizando los dólares del gobierno de Estados Unidos para poner la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y de servir de instrumento para nuevas guarimbas y para violencia terrorista. Oído a todos los órganos de defensa, de seguridad, oído a todos los jefes policiales, militares del país, oído a todo el pueblo, a los líderes y lideresas de calles, de comunidades, oído. Oído, lo estoy haciendo como denuncia porque tengo mucha información desde mediados de octubre del año pasado. Oído, oído, en el viaje que realizó el sinvergüenza, el traidor a la patria, la sanguijuela del señor Guaidó a los Estados Unidos, cuadraron un plan para meter billetes a las mafias de la delincuencia organizada y ponerlos en función de un plan de desestabilización de las ciudades principales. Ya han tocado a jefes de delincuentes en varias partes del país. Nosotros nos enteramos de todo siempre. Y además los quieren poner como punta de lanza de ataques terroristas contra cuerpos policiales, contra cuerpos militares, oído. ¿Cómo es que dicen? ¿Guerra avisada? No mata soldados.